¡Ey! 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 Bueno, muy contento porque ha habido una buena convocatoria, se ve que la gente está esperando este tipo de iniciativas, por lo cual agradecemos muchísimo, porque como lo dije hace un rato, cuando vemos este tipo de publicación, la vemos siempre con una envidia sana, de cuándo le tocará el tiempo a San Martín, a Tarapoto. Y ya nos tocó, entonces estoy más que contento con esto. ¿Alguna recomendación final de lo que podría ser esta publicación? ¿Algún llamado tal vez a tus colegas de acá de San Martín? Bueno, recomendación a ustedes es muy difícil porque la calidad es óptima, ¿no? De las publicaciones que ustedes suelen sacar. A la gente de San Martín sí que tomen esto con mucho optimismo y que colaboren en todo lo que esté a su alcance, ¿no? A los jóvenes valores, que vean que para ellos el tiempo les va a llegar antes que a nosotros, que somos los que modestamente hemos estado empujando la llegada de este tipo de cosas. Creo que es un día de gloria para San Martín. Muchas gracias, gracias. 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 Gracias por ver el video.